Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niños? El día de hoy empezamos una semana más de de seguir aprendiendo con la tía Tere desde la clasita. Continuamos con las clases virtuales. Bueno, antes de empezar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? A ver, la tía Tere, como siempre, se echamos su suelco, el cinturón y les recomiendan a ustedes lavándose siempre las manitos. Pues hoy día vamos a aprender, vamos a rezar a Dios mediante una cancioncita. Así que vamos a aprender el día de hoy. A ver, ustedes van a hacer así como si fueran las anitas, ¿sí? De un pajarito, así, ¿ya? Y vamos a cantar lo siguiente. Decimos así, a ver. Palomita blanca sobre el cielo azul, llévame en tus alas a ver a Jesús. Sí, niñito bueno, yo te llevaré, porque en tu casa te has portado bien. ¿Se ha portado bien, chicos? Sí, muy bien, amén. Ahora sí, vamos a ver qué día es hoy. Hoy es el primer día que iniciamos las clases. De nuevo, ¿sí? ¿Qué día es? Es lunes. Lunes. Acá vamos a colocar la fecha del día de hoy. Es lunes, que número 14. El 1 y el 4 forman el número 14 del mes de septiembre. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a bailar esta canción. En unas oportunidades anteriores ya la hemos bailado, la vamos a volver a bailar el día de hoy, porque casualmente hay algo en esta canción que vamos a tratar el tema del día de hoy. A ver. ¿Sí? ¿Bailamos? Y decimos. Si tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover. Si tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hacia los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. Si tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, desde la cabeza hacia los pies. De nuevo, ¿qué no? El hombro, ¿no? La mano, la otra mano, mueve tus hombros y muéve así. La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muéve así. Escuchemos. Cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, desde la cabeza hacia los pies. Cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hacia los pies. Cuerpo y lo voy a mover. Cuerpo y lo voy a mover. Vas a mover. ¿Qué estamos moviendo, chicos? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Vas a mover. Cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza hacia los pies. Hasta los pies. ¿Qué hemos hecho, chicos? Hemos bailado, ¿ok? Nuestras partes de nuestros, de nuestro cuerpo. Pues, nuestro cuerpo, ustedes que habíamos hablado los primeros días de las clases espirituales, que nuestro cuerpo tiene partes. ¿Y cuáles son esas partes de nuestro cuerpo? Cabeza, tronco, extremidades. ¿Cuáles? Las piernas y los, ¿qué son? Los brazos. A ver, ¿qué parte de nuestro cuerpo es la que nos sostiene? Porque si no hubiera esa parte, nosotros seríamos con unos muñecos de trapo. ¿Qué parte? Pues, la columna se encarga de, ¿qué? De sostener a nuestros cuerpos. Sostiene a nuestras piernas. Sostiene, ¿qué? A nuestros, a nuestros bolsitos y a nuestra acá, a nuestra cabeza. Entonces, miren lo que tienen acá. Es una, es una planta. La planta también tiene sus partes como nuestro cuerpo. El tema del día de hoy, si vamos a hacer, las partes de la, de la planta, en el área de ciencia y ambiente. Pues, como les dije, esta, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho la clase pasada, la germinación? El proceso, cómo la semilla se convierte en una, en una joven planta. ¿Y por qué se convierte así? ¿Por qué? ¿Gracias a quién? Aquí no habíamos dicho, al aire, a la tierra, a los rayos del sol y al agua. Pues, acá les muestro a ustedes una hermosa planta joven. ¿Y qué son las plantas de atere? Las plantas son seres vivos que nacen, se reproducen y también mueren. Bien, chicos, a ver, como ustedes les dije, acá tenemos a una planta. Y la planta también tiene sus partes. Cada una de, cada una de las partes cumple una función específica. ¿Y cuál es la primera parte? La primera parte se llama raíz. Acá la vamos a colocar. Se llama raíz. ¿Y qué es la raíz? La raíz se encuentra, ¿dónde? Miren, estos pelitos que están acá, que son varios pelitos. ¿En dónde están? Están debajo de la, ¿de dónde? Debajo de la tierra. Pues, les cuento que la raíz, ella es el soporte, ¿de qué? De la, de la planta. Ella es la que soporta a la planta. Ella absorbe, ¿qué? Absorbe el agua y los sales minerales. Pues, tenemos la primera parte. Ahora, va creciendo, miren acá, ¿qué tenemos acá? Esta parte, ustedes que ven la rita, todo esto de acá, se llama tallo. ¿Cómo se llama, chicos? Tallo. Ahí está. Ahora, el tallo, así como nuestra columna cerebral, perdón, nuestra columna vertebral es la que sostiene, ¿a qué? A nuestros palitos, pues, el tallo, les cuento también, ¿qué sostiene a quién? A las, a las hojas, a las hojas. El tallo da la estabilidad, ¿a quién? A las plantas. Y lleva todo, todo el agua, ¿a quién? A las, a las hojas. ¿Sí, chicos? ¿Sí me observan? Muy bien, ¿entonces cómo se llama eso? Este palito que ven ustedes acá se llama tallo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver ahora las, ¿cómo se llaman? A ver, estas son las hojas. Vamos a poner acá, son las hojas. Y ustedes se vean, ¿qué color son las hojitas? A ver, ¿qué color son? Son de color, ¿qué color? Son de color verde. ¿Y las hojas nacen de quién? Nacen del, nacen del tallo. Son de color verde por su, por el pigmento llamado cloro, clorofila. ¿Sí, chiquitos? Muy bien. Y podemos ver distintos tamaños, formas de hojas. Circulares, en corazones o también en, ¿no? En puntitas, así como nosotros lo podemos ver acá. Alargadas, aplanadas. Luego vamos a ver la siguiente parte de la, de la planta. Entonces ya hemos visto raíz, tallo y las hojas. Ahora vamos a ver la flor. Miren, acá lo vamos a colocar. Ahí está la flor. ¿De qué color es la flor? Amarillo. Hoy lo podemos también ver en los jardines, en los parques, en sus casitas, que las flores también son de distintos colores. ¿Qué color es acá? Amarillo. Pues la flor, vamos a colocar su nombre acá. Ahí está. ¿Sí? La flor da un lugar a quién? Da un lugar al, ¿al quién? Al fruto. ¿Sí? La flor da lugar al fru, fruto. Acá lo vamos a poner. Da lugar al fruto. Y el fruto está, ¿dónde? Dentro de, dentro de ellas están, ¿qué? Las, las semillas. Pues chicos, ¿qué hemos hecho el día? Hemos aprendido las partes de las plantas. ¿Cuántas partes tiene la planta? Tiene cinco. ¿Y cuáles son? Raíz, la que se encuentra dentro de la tierra. Raíz. El tallo, ¿sí? El tallo, como lo sepan ustedes. Acá, la que da estabilidad a las plantas. Luego, tenemos a las hojas que son de color, ¿qué color chicos? De color verde. Que ellas se encargan de llevar el agua, ¿sí? ¿Quién se encarga de llevar el agua? El tallo. Son las que se encargan de llevar el agua, ¿a quién? A las hojitas, que son de color verde. Y tenemos también las, las flores, que son de distintos colores, tamaños, ¿sí? Son, pueden ser aromáticas, también pueden tener olor. Las flores. Y también tenemos, por último, ¿qué? Fruto. Este es un fruto, es un tomate. También puede tener ají, ¿no? Diferentes clases de fruto. Y que también nosotros lo podemos comer para alimentarnos. Chicos, entonces, esto de acá lo pueden tener en su, lo tienen en su casa. O sea, observen si tienen una plantita, observen, cojan una planta. Yo lamentablemente no tengo acá una plantita, sino si no les pudieran mostrar. Ustedes en casa, si tienen un maseterito, una plantita, van a ver que en la tierrita, debajo de la tierra, está la raíz. Van a poder observar la raíz, que mami les muestra la raíz, que su tallo, las hojitas, las flores y los, ¿y qué? Y el frutito. ¿Sí, chicos? Muy bien. A desarrollar las actividades que la tierra les está enviando diariamente, chicos. A resolverlo con tranquilidad, le toman fotito a las evidencias y me lo envían para colocarle su carita feliz. Bueno, nos estamos viendo a la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de, de mucho interés para ustedes, para seguir aprendiendo cada día más. ¿Sí, chicos? No se la pierden, se despiden con un fuerte, fuerte abrazo. Y quédense casita. A cuidarlas, ¿qué? Las plantas que son difíciles para poder, para poder crecer. ¿Sí, chicos? Y estar observando su, le había dejado a la tarea anterior, la germinación, el proceso, cómo va creciendo. ¿Sí, chicos? A observar y tomar apunte y tomarle fotito. Nos estamos viendo. Chao. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.